Senadores analizaron el encuentro del presidente Juan Manuel Santos con el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence en Cartagena. Venezuela, cultivos ilícitos y paz hicieron parte de la agenda. Como estratégico calificaron los senadores el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence. Un mensaje claro por parte de Estados Unidos hacia Colombia en el sentido de querer seguir cooperando, que trabajemos mancomunadamente en todos los frentes. Nos da tranquilidad en cuanto al respaldo que se tiene de Estados Unidos al proceso de paz. Valoramos enormemente la ayuda y la alianza, queremos conservarla y queremos conservar la ayuda. Lo que no queremos es que esa ayuda sea para financiar los caprichos de la FARC. Asegura que fue acertada la declaración del presidente Santos, donde pide una salida política y no militar al conflicto venezolano. Me pareció muy apropiado que el presidente Santos le dijera que en Colombia no somos partidarios de la intervención armada en Venezuela. Si usted dice que no soy santista, tengo que dejarle un reconocimiento al presidente. Viene que le haya dicho que pensar en una acción militar contra Venezuela no tiene ningún respaldo en América Latina, ni menos en Colombia. No más lindos invadiendo países. El crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia, uno de los temas del encuentro, aseguran los senadores, fue primordial para ambos países. Lo más importante es que debe existir un esfuerzo mancomunado de los dos pueblos, no solamente el pueblo colombiano de erradicar. Indiscutiblemente que Estados Unidos debe preocuparle como país consumidor y a Colombia también, porque nosotros también hemos elevado el consumo. Indiscutiblemente que Estados Unidos debe ser un esfuerzo mancomunado de los dos pueblos.